Y damos la cuenta agresiva para el primer sorteo de la noche, que es una media beca de un curso virtual. Y el primer ganador de la noche es Juan Ruiz. Agradecido por el sorteo, muy interesante la charla de esta noche. Vamos a dar inicio al último sorteo de la noche, que es la beca completa de un curso virtual. Y el segundo ganador es Edgar Medrano.